Buenas amigos de la huerta, en este video te voy a enseñar a sembrar la kusai. Bienvenidos a la huerta de Chloe. El la kusai o col china o repollo chino, col o repollo es lo mismo, es ideal para sembrarlo en otoño porque al igual que el repollo común, aguanta muy bien las heladas pero a diferencia de este, crece mucho más rápido. Así que vamos a poner manos a la obra y vamos a ver cómo se siembra. Vamos a empezar haciendo el sustrato. Para hacerlo vamos a mezclar una parte de turba, una parte de compost. Lo rompemos bien, que no queden trozos grandes y una parte de perlita. Mezclamos todo. Vamos a hacer unos almacigos comerciales, como usamos siempre nosotros, pero si no, ustedes pueden usar un vasito de yogur, de dulce de leche, algún plástico para hacerle un agujero abajo y quedarle en el agua. Echamos el sustrato en el recipiente donde vamos a sembrar la semilla. Para los que no la conocen, estas son las semillas de a kusai. Vamos a colocar una semilla en cada recipiente. Yo coloco como siempre una semilla porque sé que mis semillas tienen 100% de efectividad prácticamente. Pero si vos no sabés la efectividad de tus semillas, colocá dos o tres. Vamos a agarrar nuevamente el compost. Y lo vamos a tamizar para pasarlo por la superficie. Así hacemos que la semilla quede cubierta con compost. La semilla se va a nutrir de ese compost y a la vez va a quedar enterrada. Tamizamos bien, que no quede ningún trozo. Pulverizamos por arriba para humedecer la superficie. Y después, en una bandeja por abajo, vamos a echar agua. Para que por extorsión se vaya humediciendo la tierra del recipiente donde colocamos el sustrato. Pulverizamos por arriba. Bueno, espero que te haya gustado, que te animes a sembrar col china, repollo chino, como quieras decirle y nos vemos en los próximos videos de la huerta de Chloe. Hasta luego.